Regálale a tus hijos una tarde divertida donde aprenderemos a hacer sus postres favoritos. Helados, galletas, muffins, brownies y cake pops. La vamos a pasar genial. Inscríbelos y haz que liberen toda su creatividad dentro de la cocina. En GetUp tenemos todo lo necesario para que aprendan con nosotros. Materiales, insumos y nuestro recetario para que lo repitan en casa. Elige una de nuestras fechas y mándanos un inbox para confirmar tu inscripción. GetUp, tu vida sana empieza aquí.